Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. El canciller sirio Walid Moalem dijo que Siria planea presentar una protesta formal al Consejo de Seguridad de la ONU por la violación israelí de su espacio aéreo. El parlamentario sirio Mohammed Havaj declaró el domingo que Israel lanzó una misión de ataque, la cual falló. Si Israel hubiera logrado sus objetivos, esto habría sido la primera noticia en los medios, él dijo. El primer ministro Udolmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas se reunirán el lunes en Jerusalén. Es objetivo del encuentro formular un acuerdo de principios de cara a la próxima cumbre de Washington. Mientras tanto, el presidente egipcio Hosni Mubarak dijo ayer que sin los adecuados preparativos y una agenda clara, la venidera Conferencia de Paz para Medio Oriente auspiciada por Bush estará destinada al fracaso. Mientras tanto, funcionarios de la oficina del premier dijeron que Olmert no tiene programado anunciar la liberación de prisioneros palestinos como gesto de buena voluntad por Ramadán. Tales fuentes dijeron que Olmert no ha tomado una decisión todavía al respecto. El premier palestino Salam Fayyad se reunió con la presidente de la CNES, Daria Itzik, el domingo en Jerusalén. Fue la primera reunión de entre los dos para discutir los temas de actualidad. Itzik apoya la inclusión de líderes de países árabes moderados en las conversaciones. Las autoridades jordanas impidieron el domingo que el líder del Movimiento Islámico del Norte de Israel, el jeque Raed Salah, ingresara al país. Jordania no brindó explicaciones sobre tal medida. Salah lideró las protestas por las obras de construcción de una rampa en Jerusalén. El gobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, será anfitrión de la cumbre del Grupo de los 30 en mayo del 2008, como parte de las celebraciones por los 60 años del Estado de Israel. El G-30 fue creado en 1978 y reúne a representantes de organismos privados, públicos y de la academia. Y en nuestras notas les presentamos al nuevo robot de combate de Elbit. Además, la opinión de los palestinos sobre el incidente de los aviones en Siria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con solo un clic, manténgase en contacto con el Medio Oriente en vivo desde Jerusalén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!